Vamos agarrando pareja, vamos a bailar la jubia de la alberca, corregida, aumentada, desmadrada, papi Así, 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 así de así Vamos a bailar bonito, vamos a bailar sabroso Suelta la piedra Está sintonizando aquí a Vintus Club y sus cámaras endemoniadas En la de la alberca Me comadre famoso Paradica Todos los querritos club Sabroso En la música rara para la gente diferente Venga el sabor Hoy llegó la voz del diablo, diablo Sabroso Hoy así bailamos Me comadre famoso, pija Oye, con la banda sonido, la mamba Pieza latina Sabroso La música rara del dije El, 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 el El famoso lleno, tepe Así, 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 así Ven al saludo Hoy así bailamos Ven, ven, ven Sabroso Así, así, así Así, así Suena, amigo Ven, ven, ven Compadre el famoso Héctor Toda la banda de los ciruelos Siempre Pisa, pisa, pisa Muebla Ven, ven Hoy así bailamos Sabroso Ven, ven Compadre el famoso Y su amor Angie Ven al saludo Todos ellos sin razón Sabroso Ven, compadre el famoso Y las cámaras del demonio Siempre Pisa, pisa, pisa Muebla Oye, oye Llegó los diablitos Cruz, cruz Venga, vamos Sabroso Sabroso Eh Así, así, así Así Venga el sabor Sabroso Es la de la alberca DJ Siempre El demonio Te dan la bienvenida Wuh, wuh, wuh Cucu, 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 ya Todo el amor Todo el amor El sonido de Yungo Sabroso Oye, oye, oye El famoso Hugo Paranita Todos los diablitos cruz Las cámaras del demonio Oye, oye, oye Las cámaras del demonio Cali Calahuaca Cali Calahuaca En el medio estar Sabroso Estas son las raras del mister Así 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 Venga el sabor Como dice la patrona A la alberca Vamos a espinar A la alberca Vamos a nadar En cerveza Nos vamos a ahogar A la alberca Ya se va A la alberca Ya se va A la alberca Vamos a espinar A la alberca Vamos a clavar En cerveza Nos vamos a ahogar A la alberca A la alberca Las cámaras del demonio Son las uñas raras El demonio El demonio Sabroso Agoniza Ya se va Se va Ya se va Ya, 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 ya Ya, 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 ya Son dos de niebla, las cumbias endemoniadas, las cumbias endemoniadas.